It's the ladies' favorite, DJ MK1 Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú me das energía La suerte mía, saqué la lotería Solo pienso en ti y se recargan mis electronitos Tú eres la única en mi universo, mi meteorito Por fin me derrito, cuando te conocí, todo cambió Para todo el distinto Quiero que sepan, mi reina, que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tu sangre Quiero cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night Con el aire y lo compiendo Alcanzar la nota prometida Pa' durarte toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida, protegida Confía en mí, confía en mí Confía en mí que no se va a faltar mientras yo viva Tú me das energía La suerte mía, saqué la lotería contigo Contigo, 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 contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente anual Pero hoy viene un tsunami de como una alta Yo dándote una noche de esa que te gusta No te hagas la loca que tú sabes de eso Y una noche de esa que te gusta A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, 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 quiero darte duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Oh, baby, hoy, 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 quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir DJ MK1 Si no le contesto, se desespera Piensa que como te estoy haciéndolo Lo de la silla Como de la silla, ella Ea, 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 ea COVID-19 La silla, ea, ea, ea Como tu mente maquine No quiero más pelea, no más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Para mi vida, amor Y no tengo En el tiempo que me pediste sin morir Ni calma, ni flores, guiaste al sol Yo no lo mate, mucho tiempo gaste No lo utilizaste, solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Tengo otra gauta, eso no es de tu interés No te contestan que crees Solo hablemos del sex Que ahora te oye mi ex Haciéndole con ti, tú se desespera Tú sabes que como tú estoy haciendo lo que le hacía ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Su productora Él no quiero más pelea ¡Suscríbete! 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 Que no diga yo Pero tal vez que voy Me voy a poner la pila para matarte con todo Viaje de Puerto Rico para dormirse un montón Que tú seas buena, buena Mi amor Quiero que sientas que cuando te veo No puedo disimular lo que siento Por eso es que deseo Yo soy tu dueño Tú estás buena, buena Tú estás buena, buena Tú estás buena, buena Tú sí estás buena Tú estás buena, buena Tú estás buena, buena Tú estás buena, buena Tú sí estás buena Que le chas Yeah, 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 yeah Dusty, yo Yo, 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 yo So I'm gonna follow me the overloat So I'm gonna up to date to deport them Can't keep up to date to report them If I don't know the margolins, I bring up word them But if I don't know the big deal to queen, we support them Again, the power man up to date to deport them Can't keep up to date to report them If I don't know the margolins type, we don't quote them But if I don't know the big deal to queen, we support them again We're not sorry I don't say what they call them in every territory But if I start to keep them in a category Man, they're sorry all the way, y'all, them have to feed them, have to ready Can't keep up to the chain, man, I love it But man, I'm sorry, cause we done the igniterry Done the gender enough, y'all who have to marry One thing we have to tell them necessary Big up for no self, if I don't know the gossip, I'm gonna up to date to deport them Can't keep up to date to report them If I don't know the margolins type, we don't quote them But if I don't know the big deal to queen, we support them again I'm gonna up to date to deport them Can't keep up to date to report them If I don't know the margolins type, we don't quote them Una liba de cadera en escalera Dos libas de cadera en escalera Tres libas de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Paras el tráfico porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera en escalera Dos libra de cadera en escalera Tres libra de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Por eso te ves buena Por eso te ves buena DJ MK1